Si supiera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado loco por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel Como mi amor Como mi amor Sabes, te quiero ver en mi canción En mi canción Cada paso un respiro es para ti Me he entregado a tu camino, no soy de mí Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Y es como estar cumpliendo una condena A veces Me voy de mí Para estar Mira dentro de ti Es como Querer volar Querer volar A ti llegar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada gota es una lluvia Dentro de mí Que me ahoga de mí Que me ahoga de este amor Solo por ti Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual Me gustas Me gustas de esta manera Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que hacer que tú quisieras Para no sufrir de pena Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Fue el pensamiento Fue el pensamiento de mi para estar dentro de ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Ya no duermo Ya no duermo, me desespero De tanto pensar en ti Solo por ti Ya no duermo Si supiera, que te quiero de veras Si supiera, si a mi lado tú estuvieras Si supiera, que estoy cumpliendo una condena Si supiera, que estoy loco por ti Si supiera Yo quiero que tú seas mía La ilusión, más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría ni un corqué a mi existencia Señoraría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un corqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Si tú fueras mía Cuánto lloraría por tenerte Si tú fueras mía Paso fin del universo encontraría Si tú fueras mía Añoraría por tenerte Si tú fueras mía Ilusiones, fantasías y mentiras Que tú añoraría Añoraría por tenerte Si tú fueras mía No quiero que tú entiendas Que jamás pienso herirte Que te amo Ay, como te quiero que tú Como te quiero que tú Mueve ¡Mueve! Mueve! ¿Cómo daría por tenerte, sin sentirte? ¿No te imaginas cómo te amaría? ¿Cómo daría por tenerte, sin sentirte? Aplicaría los momentos dulces de tu piel cada mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya, ella es solo la rutina Un café, una noche de pasión No, amigo, no pido perdón, ni propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino, de encontrarme en su camino Y ella es el de mí, su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida, ella es parte de mi vida Mientras en la tuya, ella es solo la rutina Mientras en la tuya, ella es un café, una noche de pasión Mientras en la tuya, ella es solo una estrella Mientras en la tuya, mi mundo Mientras en la tuya, mi mundo es de ella Mientras en la tuya, mi mundo Encontrarme en su camino, ella es el de mí, su gran amor Mientras en la tuya, mi mundo Ella es solo una rutina, una noche de pasión Mientras en la tuya, mi mundo Oye, mi amigo, no te pido perdón Son cosas del destino Mientras en la tuya, mi mundo Para ti, es para ti, es para ti Todito mi amor Mi mundo es de ella Mi mundo, tú eres todo en mi vida Pero sin ti no sé qué hacer Mientras en la tuya, tu mundo Y en mí Sin tu cariño Y sin tus besos Reina de mi amor y de todo mi universo Sin tu cariño Y sin tus besos Te moriría en saber que tienes sueño Sin tu cariño Y sin tus besos Pensar que eres la estrella que vives en mis sueños Sin tu cariño Y sin tus besos Si tú sigues con él Sigue en el arco Sin tu cariño Y sin tus besos Decídete Que viene en tu mundo Y sin tu cariño Música Yo quiero ser tuyo, tu quieres ser mía No es lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme 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 Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme 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 Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Más lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Amarnos, amarnos, amarnos así Para toda la vida ¡Escanto! ¡Escanto! Tú quieres ser mía Tú me prometes, yo te prometo Tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte y no ¡Escanto! ¡Escanto! Acuérdate siempre, mi amor Que somos los dos Igual que es importante Yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo, mi amor Mi amor, yo te daré Yo quiero ser tuyo, solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo, porque tú eres mi vida Solo para ti, solo para ti, solo para ti Solo para ti, solo para ti Yo quiero ser tuyo, todo mi amor Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor, yo te regalé Yo te lo juro, mi niña Yo te lo juro, mujer Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor, todo mi amor Tú eres el tuyo, y tú quieres ser mía Yo te lo juro, tú eres mi vida Yo te lo juro, tú eres mi vida Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del fuego Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie Nadie lo había hecho El gallo El gallo Cuidado 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 Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos enteros Si esto no es amor Pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Pequeña Las cosas que vivimos Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Viene el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan Con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Ay amor Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Te pasa Subtitulado por Daniel Madison Y en importantismo Y en compelling Y en jamón Nosove Fe Fe O Así se fue tu cariño con alas de fuego, amor Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? Dime que necesitas tener Ya has untado tu piel de mi piel, no te basta con eso Dejar de sentir, es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin, es probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero, mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón, ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento, detén y llevarte tus besos Que hace más daño vivir, que aprender a estar sin ti Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel, una gota en el mar de mis tristezas ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel, una excusa de Dios para mi vida ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel, una excusa de Dios para mi vida Fuiste solo un amor de papel, fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel, una gota de mar en mi tristeza Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Así, 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 así se fue tu cariño Con alas de fuego, amor Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Consejos, consejos, consejos mil aprendí Más sin embargo no puedo Amor de papel, fuiste solo un amor de papel Si aguantar, si aguantar este llanto Dime lo que necesitas, si quieres de mí ¡Gracias! 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 Amor de papel, un intenso, un amor de papel Dejar de sentir, es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin ti Amor de papel, un intenso, un amor de papel No preguntes si es sincero, mi dolor no es pasadero Amor de papel, que quieres de mi Amor de papel, dime que necesitas Amor de papel, si te dale miel Amor de papel, que arranca la piel Amor de papel, tu me hiciste sufrir Amor de papel, no te pierdas el corazón Amor de papel, grita y arreta pa ti Amor de papel, fuiste un amor de papel Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña, dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar, mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho, este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Quédate a mi repugio en ti Pon tu boca pequeña, dentro de la mía Abrígame, consuélame Libérame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala, arrancala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame, acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Abrígame que tengo frío Anda, dame tu calor, dame tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Porque es amor verdadero Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Con deseos irrevocables Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Y con tus actos, desprenda de mil esencias de aquella mujer Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mí Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Si supiera que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo A tu tierna mirada después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe en el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir mis manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe en el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir mis manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor No he podido conseguir a nadie como tú Amor Si supieras que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada yo He podido conseguir A nadie como tú Amor Nadie igual que tú, igual que tú 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 No he podido conseguir A nadie como tú No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú Nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarte al no tenerte No puedo vivir sin ella Que me haga sentir como vacías conmigo No pode ir sin ella Día igual que tú No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella Día igual que tú, nadie igual que tú No puedo vivir sin ella palabras que nadie ha dicho jamás, ponerte en un altar y regalarte mi amor, conquistar tu corazón y regalarte una flor, llenarte de mi pasión, que sea mi dueña total, amarte con ansiedad, que no te olvides jamás, que el amor entre tú y yo, nunca se puede acabar. Amor, amor del bueno, del que te ofrezco, amor del bueno, amor, amor del bueno, yo te daré, solo amor del bueno, amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor, cuando no esperes más, para entregarte. Y déjate amar, déjate amarte, no esperes más para entregarte Amor, amor del bueno, entre tú y yo, solo amor del bueno Amor, combinado con pasión, desnuda mi corazón Y lo expone al viento, amor, casi acaba el amor Nunca se muere el amor, cuando es del bueno Amor, amor, amor del bueno Voy a inventar palabras que nadie te ha dicho jamás Amor, amor del bueno Porque yo quiero ser tu dueño y tú mi dueño total Amor, 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 amor Amor del bueno Oye, yo te daré Yo te daré Yo te daré amor Mucho amor del bueno Amor, 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 amas Amor del bueno, conquistar tu corazón yo quiero y regalarte y regalarte una flor Amor, amor del bueno, te daré, yo te daré, amarte con ansiedad que no te olvides jamás Amor del bueno, yo te daré, yo te daré, tú me darás Amor del bueno, yo te daré, porque un amor como el tuyo y el mío nunca se puede acabar Amor del bueno, que, que, yo te daré, yo te daré, oye amor, 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 amor del bueno Amor, nunca se acaba el amor, nunca se muere el amor, cuando es del bueno Amor, nunca se acaba el amor, nunca se muere el amor, cuando es del bueno Amor del bueno, yo te daré, 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 yo te dar Entonces dime en tu hielo que estás tan sola, en tus ojos de TV y a veces lloras. ¿Por qué duermes en su cama fría? ¿Por qué sientes su vida vacía? No te atreves llegar a decir que eres mía. ¿Qué puedes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien lo quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro. Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio. Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía. Deja de esconder que estás muriendo, porque sabes que estando con él me vas perdiendo. Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras. Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras. En tu vida soy tus sentimientos, tú decides a quién lo amarás, es tu derecho. Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras. ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo, ya te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy sentimiento, decides a quien amarás, es tu derecho Basta de vivir doble vida, basta ya Basta de vivir doble vida Sé que tienes cuando das tu cuerpo, pero no sabes que todo lo que está en ti está muriendo Basta de vivir doble vida No me engañes tu corazón, basta no arroes a un camino con espinas Que no entiendo amor Basta de vivir doble vida Decídete, por ello yo acabe este juego Que estoy perdiendo Basta de vivir doble vida Basta, basta de tanta mentira No digas más con este juego, ¿ok? ¿Me entendiste? Basta de vivir doble vida Basta, 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 basta Na 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 Visto de vivir doble vida Mira tus ojos por Dios, nuevamente están llorando, buscan refugio en mi pecho Tome de vivir, tome vida, denuncias mis sentimientos, sabes que este amor está cayendo, está cayendo Tome de vivir, tome vida, que pretendes conseguir si tú le tenes, como puedes entregarte que no quieres Tome de vivir, tome vida, basta de vivir, tome vida Tome de vivir, tome vida, que pretendes conseguir si tú le tenes, como puedes entregarte que no quieres Tome de vivir, tome vida, que pretendes conseguir si tú le tenes, como puedes entregarte que no quieres Hace la muerte una noche, y me abrazaba la vida, jurándome en un suspiro, que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo, ya no me enfriago de vino, ahora me enfriago de besos Donde me detuve en el pared, que la vida me había puesto, luz roja me apuraba, y el destino estaba puesto He chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado, pero ahora, como nunca, y por poco bien, por hoy, me he soportado He chocado, pero nunca, como ahora, me vuelto a la vida Pues mi gente me añora No me detuve en el pared, que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba, y el destino estaba puesto He chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado, pero ahora, como nunca, y por poco bien, un burro y me sepulta He chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida, tantas veces Yo me preguntaba, pues no me acordaba, si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida, tantas veces A mí la que le doy, gracias a Dios, lo que pasó, pasó Uno nunca sabe He chocado con la vida, tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido, he tenido que aprenderlo Música He chocado con la vida, tantas veces Pero ahora, como nunca, por poco bien, un burro He chocado con la vida, tantas veces He chocado con la vida, tantas veces Mi familia se preguntaba, bendito, quien tuvo la culpa Música He chocado con la vida He chocado con la vida He chocado con la vida Ese muchacho no sale de una para venirse en otra He chocado con la vida Que ya venga, que ya venga a ti los lujas Que ya venga a los paramédicos Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, muchachos Esta es la última llamada De nuestro amor no queda nada Último cruce de palabras Entre los dos Música Desde que nunca se acabara Aquel amor que tanto amaba Tu ausencia Lástimo mi corazón Música No quise escucharlos No quise escucharlos No puedo olvidarte Y voy a extrañarte Lindo amor, amor No puedo olvidarte Y voy a extrañarte Quisiera tenerte Lindo amor, amor Música No puedo olvidarte Y voy a extrañarte Quisiera tenerte Lindo amor, amor Esta es la última llamada Te grita mi corazón Si tu no vuelves Si tu no vuelves cariño De pena me moriré Mi amor No puedo olvidarte Y voy a extrañarte Quisiera tenerte Lindo amor, amor Quisiera tenerte No puedo perderte Regresa conmigo Que el tuyo es mi amor Música 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 No puedo olvidarte No puedo no Y voy a extrañarte Claro que si Quisiera tenerte Lindo amor, amor Este ha sido el cruel tormento Desde el día en que te marchaste Si no piensas regresar Nunca yo podré olvidarte No puedo olvidarte Y voy a extrañarte Quisiera tenerte Lindo amor, amor Quiero que regreses No quiero robarte No quiero robarte Con pacientes Pero Para acariciarte Y para darte mi amor Música 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 No puedo olvidarte De noche De noche casi no duermo No puedo olvidarte Pensando en lo que paso No puedo olvidarte Por falta de entendimiento No puedo olvidarte La culpa fue de los dos No puedo olvidarte Vuelve te espero Vuelve te espero No puedo olvidarte No puedo olvidarte Y voy a extrañarte Quisiera tenerte Lindo amor, amor Llorar 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 Cuando no sientas mi cuerpo en tu cama Seguro que llorar 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 Cuando te digan Que al fin he encontrado La felicidad Música Y vendrás a mi Cuando comprendas Que nadie te ha dado Lo que yo te di Cuando te sientas tan sola Y recuerdes El sabor a mi Pero será muy tarde Y se que llorarás 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 Preguntarás a la gente por mi Y nadie te dirá Llorarás Llorarás Y aunque te quiero Te digo con rabia No te quiero ver Más Música Y pagarás muy caro Esta traición que me hiciste Y que aún No se me ha olvidado Y así sabrás como duele un amor no reciprocado Pero será muy tarde y sé que llorarás, llorarás Llora y llora, y llorarás, y llorarás Cuando no sientas mi cuerpo en tu cama Yo te aseguro que tú vas a llorar Llora y llora, y llorarás, y llorarás Y vencerás a mí cuando comprendas que nadie te ha dado lo que yo te di Llora y llora, y llorarás, y llorarás Cuando te sientas sola y muy triste y así recuerdes el sabor a mí Llora y llora, y llorarás, y llorarás Y ahora te digo con rabia que no te quiero, no te quiero a ver jamás Llora y llora, y llorarás, y llorarás Y llorarás y llorarás cuando te digan que al fin he encontrado mi felicidad Llora y llora, y así sabrás lo que duele Llora, cuando te sientas sola Llora, tú pagarás muy caro Llora, un amor no reciprocado Llora, pero que llora, llora, llora Llora, pero que llora, llora, llora Llora, llora, llora Aunque todavía no te digo Llora, llora, llora Que no te quiero a ver jamás Llora, llora, llora Y así tú comprenderás Llora, llora, llora Lo que tú hiciste conmigo Llora, llora, llora Y el tiempo será castigo Llora, llora, llora 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 Llora, llora Llora, llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Sabes que me muero por besarte Y aunque quisiera hablarte no puedo decirte así Es que me excitas cada vez que te veo Vas con otra otra parte porque estás lejos de mí Como el universo tiene el sol y la luna Igual que una estrella lejana sin fin Así te presiento maldita vida que me doy No puedo estar hoy contigo Ven dime por qué no me quieres Creo que he perdido No me impide estar contigo hoy No me ven sufriendo por ti Y aunque lo quieras quiero Porque siempre te espero Sé que valdrá la pena tenerte mujer Como el universo tiene el sol y la luna Igual que una estrella lejana sin fin Así te presiento maldita vida que me doy No puedo estar hoy contigo Ven dime por qué no me quieres Creo que he perdido No me impide estar contigo hoy No me ves sufriendo por ti No me ves sufriendo por ti Porque cuando yo te has descengo Porque cuando no estoy a tu lado Yo estoy a tu lado Me siento despreciado No me viva que yo te entregue mi vida ¿Por qué? Porque yo te quiero corazón Te quiero dar amor Usted no me impidas que yo te entregue mi vida, ¿por qué? ¿Me vas a hacer sufrir? ¿Qué va? ¿Me vas a hacer llorar? ¿Qué va? ¡Sí, sí! Usted no me impidas que yo te entregue mi vida, ¿por qué? Si tú rechazas mi amor, en el alma siento dolor Usted no me impidas que yo te entregue mi vida, ¿por qué? Usted no me impidas que te quiera, esa será mi manera Usted no me impidas que yo te entregue mi vida, ¿por qué? Usted no me impidas que yo te entregue ¿Me tienes sufriendo? ¿Qué va? ¿Me tienes llorando? ¿Qué va? Usted no me impidas que yo te entregue mi vida, ¿por qué? Oye, mujer, yo no quiero estar solo Acompáñame de mi coro Pero no me impidas que yo te entregue mi vida, ¿por qué? Maldita vida que me doy Al no estar contigo, ¡oh! Pero no me impidas que yo te entregue mi vida, ¿por qué? ¡Eba! ¡Papá, mío, bien que llegue! ¡Papá, mío, bien que llegue! Confinado a tu amor, te estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor que te brindo Te has robado mil besos de noche, tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión, me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, yo botaré la llave Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mí de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión, me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mí en este amor Mil brillantes de este amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir, no mi amor Condéname Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Junto a mí en este amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Mira que mi sentencia junto a ti en este amor Es una perpetua Condéname a tu amor, yo te lo ruego Oye, yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mí en esta celda Condéname a tu amor, yo te lo ruego Que yo no quiero fianza en este amor Que me liberé de tus cadenas Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname a tu amor, yo te lo ruego Si mi delito es todo este amor que te brindo Por eso, tengo preso el corazón Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname a tu amor, yo te lo ruego En esta prisión del amor yo me encuentro feliz. Condéname a tu amor. Pero condename, no me tengas compasión. Condéname a tu amor. Encadenado con tu pasión. Condéname a tu amor. Condéname, condéname, castigame. Condéname a tu amor. Oye, yo quiero una perpegua con tu amor. Condéname a tu amor. Enamorado, extraño tus caricias y tu piel. Tú me embriagaste de tus besos. Yo aluciné con tu pasión. Exprimiendo el jugo de tu cuerpo. Con la esperanza de que vuelvas a mi lado. Enamorado de ti, desesperado. Ya no soporto este castigo que me has dado. Vuelve a mí, porque te necesito. Sin tu calor, voy a morir de amor. Enamorado de ti, perdió a mi lado. Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebi el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti ilusionado Si por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa que me da vida Enamorado estoy de ti ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que ruinen mi corazón Enamorado estoy de ti ilusionado Amor si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti ilusionado Es que quiero hacerte el amor Conmigo Si mi amor Si mi amor Enamorado estoy de ti ilusionado 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 Por eso estoy aquí Buscando tus caricias que me dan vida Enamorado estoy de ti ilusionado 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 Sea dueño de la pasión, ven con ganas Comenzamos a bailar en este ambiente Donde el silencio era el rey Yo soy asistente, fue creciendo la emoción Y así entre copas nos perdimos el temor Al deseo de encontrarnos de boca a boca Porque el amor no se muere nunca Porque no soy de tu intimidad Y a mi a tu cuerpo lo que te pide Y al alma dale un poquito más Porque el amor no se muere nunca Ay, de tus copas, todos brindar Porque esta noche yo soy romance Que no te olviden nunca jamás En una ronda nocturna De gente alegre, donde no puede faltar Vinos y placeres, mi corazón desertó Bañado en ansias, se hizo rota la ilusión Sea dueño de la pasión, prendido en ganas Comenzamos a bailar en este ambiente Donde el silencio era el rey Yo soy asistente, fue creciendo la emoción Y así entre copas nos perdimos el temor Al deseo de encontrarnos de boca a boca Porque el amor no se muere nunca Porque el amor no se muere nunca Cosero soy de tu intimidad Dale tu cuerpo lo que te pide Y al alma dale un poquito más Porque el amor no se muere nunca Ay, de tus copas, todos brindar Que esta noche yo soy romance Que no se olvide nunca jamás Cuando hay romance, el amor nunca muere Cuando se quiere de verdad, el amor es más bonito Cuando hay romance, el amor nunca muere Donde hubo fuego, cenizas quedan Y el amor se enciende de igual manera Cuando hay romance, el amor nunca muere Aquel que llevo en mi corazón, el amor nunca muere Hace mi copa de vino, el amor nunca muere Para brindar por tu amor, el amor nunca muere Mamá Y te lo vuelvo a decir ¿A qué juegas tú para jugar contigo? ¿A quién tienes tú para buscar cariño? ¿Me finges amor y no me das ni un beso? ¿A qué juegas tú si tanto yo te quiero? ¿A qué juegas tú si yo por ti me muero? Decídete amor Para seguir tu juego ¿A qué juegas tú? ¿No ves que estoy muriendo? ¿A qué juegas tú? ¿No ves que estoy sufriendo? Siento un gran dolor Muy dentro de mi alma Y te va a pensar Y te va a pesar porque te doy cariño Y te va a doler porque no soy un niño Decídete amor Para jugar contigo Es que me siento como un loco que no puede Alcanzar lo que le gusta, lo que quiere Es que me siento atrapado en tus mentiras Bien atrapado A qué juegas tú si tanto yo te quiero A qué juegas tú si yo por ti me muero Decídete amor Para seguir tu juego A qué juegas tú si tanto yo te quiero A qué juegas tú si yo por ti me muero A qué juegas Decídete amor Para seguir tu juego A qué juegas No sigas jugando No ves que estoy sufriendo Música A qué juegas tú A qué juegas tú para que juegas conmigo A qué juegas tú Siento un gran dolor dentro de mi alma A qué juegas Y te va a doler porque no soy un niño A qué juegas tú Oye, ¿a qué juegas? ¿A cara o cruz? Música Y sigue apostando Música Decídete amor Para seguir tu juego Decídete amor Decídete amor Para seguir tu juego Y es que me siento como un loco Decídete amor Para seguir tu juego Que no puedo alcanzar lo que quiero Decídete amor Para seguir tu juego Y es que me siento como un loco Para seguir tu juego Música Música Una sola luna brilla en cada noche Música Al día levanta tu único sol Música Y yo en esta vida me conformaría Con la compañía De tu único amor Música Un lucero orienta los navegantes Música En el mundo reina tu único Dios Música Y del mismo modo si tú me quisieras Tan solo en tus aguas Remaría yo Música Solo tú Girando en la órbita de mis sueños Solo tú Ancorcha que entiende mi corazón Solo tú Escorta que cuida mis ilusiones En mis fantasías Solamente tú Solo tú Llenando las páginas de mi diario Solo tú Saliendo y entrando a mi habitación Solo tú En el albú Yo en mis aniversarios Algo prioritario Solamente tú Un lucero orienta los navegantes En el mundo reina tu único Dios Música Y del mismo modo si tú me quisieras Tan solo en tus aguas Remaría yo Solo tú Solo tú Girando en la órbita de mis sueños Solo tú Ancorcha que entiende mi corazón Solo tú Escorta que cuida mis ilusiones En mis fantasías Solamente tú Solo tú Llenando las páginas de mi diario Solo tú Solo tú Saliendo y entrando a mi habitación Solo tú En el álbum de mis aniversarios Algo prioritario Solamente tú Solamente tú Solo tú Eres la reina de mis sueños Eres la reina de mis sueños Y jamás quiero despertar Solo tú Es culpa que me cuida Y mil bendiciones a Dios te dirá Solo tú Eres la luz de mi vida Que mi camino alumbrará Solo tú Solo tú Ven que enciende la llama De mi corazón Solo tú Solo tú Cuando caminas Cuando caminas a mi me fascina Si quiero gozar Solo tú Tu lindo cuerpo Bello y espectro Voy a acariciar Solo tú Mi fantasía Si tú quisieras Voy a realizar Solo tú No sé que tienes Pero tú siempre me haces vibrar Solo tú Será que estoy tan Y a saltar Vamos a llegar Solo tú Vuelve la nena que me gusta a mí Solo tú ¿Pero qué haces? Te necesito Ahora Pero dame un poco más de tiempo Entra el ruido de la lluvia La sonrisa Con tu pelo se confunden Mis caricias Se desborda la ilusión Con solo un beso Y entre mí Más confiesa Tu ansiedad Tu amar Con mis labios Quiero descubrir Tu cuerpo Intentar pasiones Que eran solo un sueño Ser la fantasía Que ahora es un misterio Tu cuerpo Nuestra ropa Se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar Dos amantes De mil tres sábanas Se pierden Un deseo que del alma Se desprende Cadenas Cadenas Ni promesas Ni reproches Solo un sueño Y en la piel Se desesconde Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Seré la fantasía Y con mis caricias Descubrir tu cuerpo ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Un deseo que del alma se desprende Y nuestro amor que entre sábanas se pierde No tengas prisa No tengas prisa tu amor Y aquí está Tu Puerto Rican Power ¿Por qué tanta prisa en llegar? ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Y un gemido más confiesa Tu ansiedad de amar Porque tanta prisa en llegar Amar no se puede apurar Otra copa y nuestra ropa se desliza Otro beso más Un deseo más Un deseo más Un deseo más Este amor que me tiene loco Me está tormentando y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo esta copa lo que debo hacer Tú sabes quién, cuánto la quise Y sabes bien, que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno, pues yo no sé verte Ay, me duele verte sufriendo Me duele verte llorar Si ella ya no te quiere Olvida, vuelve, vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella Ella no te quiere En el mundo hay otras Ya no te sufras más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo A ti paso limpio Mi hermano Déjala 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 El licor no mata las penas Lo que te hace es recordar Déjala 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 Si te ha legado esta nena Busca que en el mundo hay más No sé No sé Déjala, 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 oye, si no te quiere esa nena, por favor, oye, no sufres más Déjala, 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 y trátala de olvidar Déjala, 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 oye, en el mundo hay muchas más Déjala, déjala, y si es que ese amor ya no te conviene Déjala, 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 mi amigotito déjala Cómo se queda tu aroma en mi piel, cómo queda ese fuego que me hace alder Cómo se queda tu elicir en mí, cada vez que al amarnos me haces sentir Cómo se queda tu alma en mí, cada vez que te marchas me tengo perder Cómo se queda ese recuerdo en mí, es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel se funde en mí, cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí, y me enciendo y me quemas cuando tú me amas Tu piel, y toda tú, es un sueño solo lo que anhelo Así, me calmas tú, y me lleno otra vez el deseo de ti Cómo se queda tu aroma en mi piel, cómo quema ese fuego que me hace alder Cómo se queda ese recuerdo en mí, es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Cómo se queda ese recuerdo en mí, cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí, y me enciendo y me quemas cuando tú me amas Tu piel, y toda tú, es un sueño solo lo que anhelo Así, me calmas tú, y me lleno otra vez el deseo de ti Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Quimarte yo deseo, que sientas el toque de electricidad Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Todo esto es para ti, mi amor, amada mía Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Cómo se queda esa magia que provoca, que he preguntado día a día Cómo se queda Y pienso no abandonar esta gran sensación Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas En las líneas de tu cuerpo, hay una esencia que me hace amarte más Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Sienta fortuna, ven difundir caricias en tu regazo Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Apóyate en mi piel y verás Cómo se queda Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel, cuando me amas Por eso fue que aquella vez te dije Adiós para siempre Y ahora vuelves jurando mil veces Que eres diferente ¿De qué te sirve ser mujer hermosa? Tener el cuerpo igual que una diosa ¿De qué me sirve lucir tu belleza? Si no soy tu dueño ¿O era un sueño o una pesadilla? Mejor me busco una mujer sencilla Que aunque no sea como tu preciosa Sea cariñosa Mi cara bonita No es suficiente Mi cara bonita Que nada siente Yo no soy ese tonto aquel que tú manejas El juguete que a ti te cansa solo lo dejas Ya no quiero volver a ser tu marioneta He encontrado un nuevo querer y me respetas Por eso fue que sin decirte nada Me fui de tu lado Estar mirando lo que no era mío Ya me había cansado En tu camino encontrarás a otro Que igual que yo con ti se vuelva loco No creas que solo se necesita Una cara bonita Una cara bonita No es suficiente Una cara bonita Que nada siente Una cara bonita Te juro no es suficiente Hay que tener buen corazón Por fuera y por dentro Pero belleza presente Una cara bonita No es suficiente No es suficiente Una cara bonita Que nada siente No es suficiente Y que no, no, no Te juro que nada siente Realmente yo no sé Cómo este lío empezó Y es que ya se lo merece Oye, Viti Y aquella es la misma Que compartimos Aquella noche No, Frankie Esta es otra Más sabrosa Ah Ah Ay, María, mi amor Una cara bonita Que es una diosa Que le diga cosas bonitas Una cara bonita Se siente reina Con su cuerpo escultural Una cara bonita Solo piensa En tener un dineral Una cara bonita Si sigo con ella Poquito a poco Me va a arruinar Oye, Frankie Nada de nada Una cara bonita Es bonita Bien chulita Una cara bonita Buscaré una sencilla Que me quiera de verdad Una cara bonita No es suficiente Una cara bonita Que nada siente Que rica Que rica Cuando te escriban las páginas de mi vida Una cara bonita Una de ellas Tú has sido mi bandera Tú has sido mi bandera Cuando se escriban las páginas de mi vida Cuando se escriban las páginas de mi vida Tú, 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 mujer divina Tú, 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 tú En las páginas de mi vida Habrá un título especial Tú, 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 tú Muy especial Eres tú Para agradecerte Eres tú Tanto sueño de tu vida Tú, 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 tú Solo tú Mujer y buena Que Dios te bendiga Mujer y buena Que Dios te bendiga Mujer y buena Para hacer una dedicación muy especial A todas las buenas esposas del mundo Y en especial a la mía Sandra Amparo las brilla Con todo mi amor Tito Gómez Eres divina Que Dios te bendiga Por todos estos años Eres divina Gracias te doy Que Dios te bendiga Y que dure para siempre Eres divina Por toda la eternidad Que Dios te bendiga Gracias mi amor Gracias mi amor Por la vida Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo No queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Te orarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y querados en mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Te orarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Pero que en salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Nadie es eterno en el mundo Tampoco vuelve Del sueño profundo Nadie es eterno en la vida No me lloren La bomba fría Oye No me entrengan flores Nadie es eterno en la vida ¡Vale, papá! ¡Siete, diez! ¡Vamos! No me lloren Por el que se muere El día se fue No me lloren Que para siempre Que para siempre se va Por el que se muere En la bomba fría No me traigan flores Por el que se muere Amigas Lanzas de muchos colores Por el que se muere Cuando yo me muera En la bomba fría me voy Por el que se muere ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo cómo tú pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandone Tú al descubrir Con amalgura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tegas Pero este amor Puede durarte Para siempre Y te lo advierto De una vez Me gordo y vuelva Sé que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandone Tú al descubrir Con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me tegas Pero este amor Puede durarte Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Por despecharse Y yo sé Que te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel No le existe Cuando te bese La boca Y yo sé Que te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me dejas Que me dejas Y así que No te importa Y yo sé Que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Mejor Si yo sé Que te va a doler Te equivocaste Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena Te ahoga Y yo sé Y yo sé Que te va a doler Porque Este amor No ha de durarme Para siempre Como no soy nadie Para ti Que importancia Que importancia no me das Cada día Cada día más Y más Sí Se te olvida Se te olvida que este mundo Cada día más vuelta está Y quizás en una de ellas Necesites ayuda Si dieras Dentro de mí La humildad Pensarías Distinto A tu sociedad Es que yo prefiero ser Pobre y con mentalidad Y ayudar a aquel hermano Que me pide caridad Si Como no soy nadie Para ti Importancia no me das Y eres niña de cartel Bella personalidad Caridad Caridad Te pido caridad Que sea simple De verdad Y no seas tan mala Caridad Como no soy nadie Para ti No te importa Y para que veas Aunque eres una chica bonita Tu orgullo te hace fea Caridad Que te pido caridad Que sea simple De verdad Y no seas tan mala Música 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 Caridad Caridad Te pido caridad Que sea simple De verdad Y no seas tan mala Anímate a contestarme Por vencido no me daré Aunque tú quieras maltratarme Yo te conquistaré Música 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 Caridad Que te pido caridad Que sea simple De verdad Y no seas tan mala Tú no sientes pena Caridad De este que te amo Caridad Pensarías distinto Caridad Si también yo fuera Caridad De tu alta sociedad Música Música Caridad 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video